Tenemos más para compartir con ustedes y arrancamos este bloque informativo con entrevistas. Quiero darle la bienvenida en esta mañana al embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Diego Pari, que está con nosotros. Embajador, un gusto saludarlo desde Avia Yala Televisión. Muy buenos días, Milton. Un gusto poder estar en el canal y poder compartir con ustedes nuestras opiniones y visiones. Embajador, queremos hablar acerca de lo que está ocurriendo y la investigación que se viene desarrollando a raíz del envío de material bélico de la Argentina y también del Ecuador. A nivel internacional y la comunidad internacional, en realidad, ¿ya ha tenido algunas repercusiones, embajador, en torno a esta investigación y los datos que ya se han conocido? Pues, efectivamente, este es un tema que no solamente ha generado bastante debate y preocupación a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y esta es una muestra clara de que en el año 2019 hubo una conspiración internacional para poder derrocar al gobierno del expresidente Evo Morales Ayma. Con esa participación de actores políticos bolivianos, pero al mismo tiempo participaron actores políticos internacionales como el gobierno de Macri de Argentina, el gobierno de Lenín Moreno del Ecuador, y al mismo tiempo se involucraron organismos internacionales para intentar justificar el golpe, para intentar crear una falsa teoría del fraude, y entre ellos está la OEA a la cabeza de Luis Armando. Embajador, a nivel internacional existe normativa, convenios para el traslado de material bélico de un territorio a otro, porque no es sencillo llevar, y quienes viajan conocen que no es sencillo llevar ni siquiera armas punzocortantes. ¿Qué normas establece a nivel internacional para poder realizar este traslado, embajador? Bueno, pues existen diferentes convenciones, y entre ellas la Convención Interamericana sobre Municiones y Armas de Fuego, es una convención aprobada en el marco de la OEA, donde todos los países nos comprometemos a diferentes procedimientos, a diferentes mecanismos para el traslado de armas entre nuestros países. En ese marco, pues de manera explícita, esta convención establece que para el traslado de este tipo de armas, para este tipo de municiones, debe existir una autorización expresa por parte de ambos países. Tanto el país emisor de las armas, como el país receptor, deben hacer una autorización expresa para este tipo de traslados. En caso de no cumplirse esta autorización, como se evidencia en lo que ha pasado el año 2019 entre la Argentina y Bolivia, ¿qué amerita, embajador? Pues la misma convención establece diferentes procedimientos para la denuncia al Estado infractor, y en este caso será importante se pueda hacer la denuncia correspondiente contra el Estado argentino, contra el gobierno argentino, por el traslado de estas municiones. ¿Esto ante qué instancias se realiza? Pues tiene la misma convención, define una instancia donde se informa, donde se evalúa y donde se sanciona a los Estados que infringen este tipo de normativas. Pero más allá, más allá de lo que vaya a suceder también en el ámbito internacional, es importante puntualizar que es importante la investigación nacional que se vaya a realizar, porque a partir de la investigación nacional se podrá demostrar que efectivamente hubo una infracción en el ámbito internacional. Es decir, primero se tiene que agotar la instancia nacional, donde se tiene que investigar todo el procedimiento desarrollado, se tiene que investigar de qué manera se operó en el traslado de estas armas, y una vez verificado, una vez ya confirmado que efectivamente las armas salieron de Argentina, ingresaron a Bolivia, que se infringieron todos los procedimientos, ya se hace el procedimiento del ámbito internacional. Embajador, y esto es lo que se está realizando, tanto la investigación en la Argentina, en nuestro país, ya se va a realizar una denuncia contra las personas responsables, y la misma Asamblea Legislativa Plurinacional está trabajando para conformar una comisión especial que pueda investigar este tema, pero en el panorama internacional, no sé si desde Naciones Unidas, ¿existe algún caso parecido que haya ocurrido en el mundo entero en otros años, embajador? Pues no, no tengo precisión al respecto, pero es muy posible que hayan antecedentes y haya jurisprudencia al respecto, pues es un tema que seguramente las autoridades del área lo van a investigar. En este momento, pues lo que se está haciendo, como usted lo ha mencionado, es hacer la investigación a nivel nacional, tanto en la Argentina como en Bolivia, para identificar cada uno de los procedimientos y para identificar a los responsables. Si bien ya en lo público, en lo que se conoce, ya se ha demostrado que las armas salieron, fueron autorizadas en parte el día 11 de noviembre, y otra parte, quizá a la mayor cantidad, el día 12 de noviembre, esas armas ingresaron, esas municiones ingresaron al Estado Boliviano, ingresaron por el alto, las cuales, en principio, una parte, la primera parte que se tiene, que hoy se destinó hacia la Embajada de Argentina, también hay una parte importante, donde se ingresan 70.000 municiones, de las cuales se entrega un porcentaje a la policía, y el otro porcentaje a la Fuerza Aérea. Embajador, ¿se está analizando, presentar o realizar alguna acción ante Naciones Unidas, donde usted es representante? Este es un tema que todavía no está definido, pues será la... ...y las autoridades quienes definan este tema. Embajador, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Yali, por supuesto, estaremos atentos a este tema, que no solamente tiene que ver ya con nuestro país, el golpe de Estado del año 2019, sino también ya se ha involucrado a otros países con esto del envío de armamento a nuestro territorio, tanto desde la Argentina como desde el Ecuador, así es que a nivel internacional también ha causado gran repercusión. Estaremos nuevamente convocándolo cuando así sea necesario. Embajador, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Milton. Un gusto del Estado de la Vía. Un saludo también. Quien era el embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Diego Pari, haciendo referencia a la normativa internacional y a las convenciones también que se violaron al ingreso de material bélico a nuestro territorio sin autorización. Existe la posibilidad de iniciar también procesos internacionales por este hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!